Los disturbios en el país dejan 705 policías heridos, 13 de ellos están en cuidados intensivos. Uno de los ataques más duros fue el del CAI, incendiado en Bogotá, con 15 uniformados en su interior. Hablamos con una patrullera que se salvó de las llamas. Caterin Maechas es policía y en el ataque al CAI, que fue incendiado, es quien sale en tercer lugar con las manos en alto y atacará luego de caer al piso. Habló de ese momento cuando solo pensaba en su hija de siete meses. Uno cree que ella no va a salir de ahí. Era una cantidad sorprendente, manifestante y nosotros éramos muy poquitos. Ellos abrieron el hueco para tirarnos candelas, ellos decían, o no sé, tiraron una molotov, una bomba incendiaria, no sé. Y el humo nos hizo salir corriendo, ese era el objetivo de ellos, que nosotros saliéramos para ellos atacarnos con piedras, palos. Cuando salieron, lo hicieron con una señal buscando no ser atacados. Nosotros alzamos las manos pidiendo, pues prácticamente que por favor no nos atacaran. Y lo gritábamos, por favor no nos peguen, no nos peguen. Sin embargo, sus gritos no fueron escuchados. Cuando yo iba saliendo empezaron a tirarnos piedras, rocas, piedras grandísimas y claro, eso me, me que me, me golpean los pies, me enredé y me caí. Ya lo que me caí, sentí la primer patada por acá, sentí golpes en todo lado. Ya la verdad uno en ese momento cree que, que ya se murió. No pensaba si no llegara a mi casa a ver a mi hijo. Y aparecieron los que ella llamó sus ángeles. Salió una persona, no sé quién era, y esa persona me cubrió y gritaba, por favor no le peguen que es una mujer, no le peguen. Y me sacaron de la multitud. Envió un mensaje a sus agresores. Nosotros no somos los malos, nosotros somos amigos del pueblo. Caterin y sus otros casi 100 compañeros que resultaron heridos durante los ataques a instalaciones policiales, en las últimas horas, ya están fuera de peligro y se recuperan en sus casas.